Buenas noches Enrique, y sí, acá estamos en la Secretaría Nacional de Deportes y acaba de pasar el vehículo 209, o la vacuna 209, así que poco movimiento, nulo movimiento podemos decirle. 209 personas que accedieron a la vacuna de Hyatt-Vax, de Sinopharm, pero esto, entre lo que sería el sistema autovax y también entre el sistema a peatones. Así que estamos diciendo que para segunda dosis, Enrique Javier, no se está moviendo la gente. Por ejemplo, hasta las 5.30 estuvo abierto, hasta las 18 en realidad estuvo abierto el vacunatorio que es para peatones, lo que sería la Federación de Volei, el tinglado del acceso y poco movimiento. Así que hay que hacer un poco de conciencia, pedirle a la gente que lleguen a vacunarse, porque me estaban diciendo aquí que muchas personas accedieron a la primera dosis, pero siguen abordando que lleguen para la segunda aplicación. Y recordemos, hablamos de personas de entre 60 en adelante que deben llegar hasta aquí para aplicar lo que mencionamos, la segunda dosis. Y aprovechando, también consultamos sobre lo que fue este movimiento, lunes, martes, miércoles, y 8.000 personas aproximadamente llegaron hasta aquí para la primera dosis, estuvieron hasta las 12.30 algunos vacunadores, digamos, atendiendo a los mismos, y una solicitud en concreto que hacen para lo que va a ser la experiencia a partir del lunes con esta extensión de edad, es que ya, por ejemplo, para aquellos que sean de 18 en adelante también, que tienen cuadro de base, que soliciten ya o que gestionen de manera anticipada el certificado correspondiente porque se entorpece el trabajo una vez, digamos, llegados hasta aquí tratando de, digamos, tramitar los documentos correspondientes. Pero vamos a saludar aquí a los encargados, los vacunadores que ya están aquí. Bueno, prácticamente mencionamos todo, pero ¿qué tal? Tu nombre, poco movimiento estábamos diciendo y queremos decir a todos que lleguen hasta aquí para vacunarse. Sí, mi nombre es Martín Viera, estamos acá con los encargados, que es el compañero Mariano Rodríguez, él te puede dar a brindar más detalles. Sí, más alto a Mariano, él es uno de los encargados. Mariano, ¿qué pasa con la gente que no está queriendo llegar prácticamente? Ustedes tienen las vacunas de sobra, vacunas necesarias, no faltan vacunas, pero sí, no llegan la gente. Sí, y creo que es cíclico, porque así se inició esto, y por la edad yo diría, ¿verdad? Porque así se inició cuando, en los primeros días, y creo que va a ser la constante. Sí, bueno, lo que sí se están preparando ya para lo que va a ser la siguiente semana, las personas 18 en adelante nuevamente, los nuevos cargos esenciales y la extensión de 35 en adelante. Así es, la licenciada Karen le puede dar más datos sobre el tema de lo que van a hacer, creo que a partir del lunes es 35 para adelante, entonces ya le va a dar más información sobre eso. A partir del martes. La licenciada Karen Martínez, de la 18ª Región Sanitaria, licenciada, ¿cómo se están preparando? Brevemente. Nosotros estamos preparados. Sí. Así como atendimos a ver el martes, vacunamos a casi 4.000 personas. Sí. Solo acá en el SND. ¿Vacuna de sobra? ¿Jos Ignacio? De sobra. ¿Logística? Nunca ha faltado vacuna acá, logística espectacular. Bueno, Enrique te escucho. Sí, solamente a ver si ellos tienen... ¿Me escuchás, José Ignacio? ¿Me escuchás? Perfecto. Sí, perfecto. Solamente me encantaría, si podés preguntarle a la señora que está contigo, si ellos tienen alguna razón documentada, formalizada, más allá de la especulación acerca de por qué estos flujos tan enormes de diferencia, de concurrencia. ¿Es la marca de las vacunas una razón? ¿Es un problema etario? ¿Es un problema de información? ¿A qué atribuyen ellos el tema? Sí, vamos a consultar, licenciada. ¿A qué atribuyen la falta de personas llegadas hasta aquí, la poca concurrencia? ¿Sería por la marca de vacuna? ¿Alguna otra problemática de acuerdo a la edad? ¿Qué consideran ustedes o qué pudieron analizar ustedes? Yo deduzco que la gente la semana pasada ya vino a vacunarse para su segunda dosis. ¿No tenemos documentación para poder mencionar, por ejemplo, alguna razón específica? Exactamente, no podría decirte. No sabría decirte el motivo principal ahora. Pero nosotros siempre estamos acá esperándoles. Ok. ¿No podemos decir que es por la vacuna? ¿No se notó alguna preferencia? No podemos decir eso porque ellos tienen que venir a recibir su segunda dosis. Lo que recibieron la HAYAC, que es de primera dosis, ya fue hace un mes y ahora corresponde segunda dosis. ¿Alguna otra vez? ¿Alguna otra vez que llegaron a la primera dosis están para la segunda dosis y no... Sí, Enrique, te escucho. No, eso mismo que acabas de preguntar. Yo supongo que ellos tienen tabulado el porcentaje. A ver, si se vacunan... Vamos, primera dosis, 100. De esos 100 de primera dosis, ¿cuántos vinieron? Eso mismo. De las personas que accedieron a la primera dosis, ¿se maneja cuántos ya llegaron a su segunda dosis o cuántos deberían estar llegando? 50% ya vino la semana pasada a recibir su primera dosis. A su segunda dosis, perdón. A un mes nada más. Lo que corresponde a un mes. Pero tenemos personas que pasaron ya el mes, dos meses y aún no llegan, que están habilitadas de tiempo atrás o no se da a ese caso? No, todavía no pasó dos meses. No se da a ese caso. Empezamos a aplicar la segunda dosis de HAYAC la semana pasada, jueves y viernes. Y ahí hubo mucha gente. Esta semana, jueves y viernes, también hay segunda dosis de HAYAC y hay más poca gente ahora. Vale la pena recordar que el lunes, martes y miércoles será destinado a las personas de 18 y en adelante y jueves y viernes para segunda dosis. O sea, primera dosis, lunes, martes y miércoles y segunda dosis, jueves y viernes. A partir del martes es 35 para arriba. El lunes, netamente serían los trabajadores esenciales, los policías, los profesores. Esa es la pequeña información que estoy manejando ahora mismo. Ok. Bueno, a seguir esperando entonces. ¿Hasta mañana pueden llegar para segunda dosis sábado y domingo también o cómo se diría el fin de semana? Hasta mañana. Hasta mañana, de vuelta de 7 a 22. Ok, 22 ahora. Así mismo. Perfecto. Licenciada, gracias. Gracias a ustedes. Bueno, licenciada Karen Martínez, y es la información, 50% de las personas que accedieron a sus primeras dosis y ya a su segunda dosis. Se sigue esperando a los mismos que fueron vacunados con el HAYAC de Sinopharm, pero no están llegando. Así que se espera que mañana lleguen, ya que hasta las 22 va a estar el sistema de autobac, pero hay que ser exactos. El sistema para peatones solamente hasta las 17.30, así que tienen que estar acercándose nada más a la Secretaría de Deportes.